¿Qué onda banda? Nosotros somos... ¡Ataque Clandestino! ¡Vamos a bailar! ¡Hagan espacio, hagan espacio! ¡Sup, su, 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 su! Pues, todo comenzó con la idea de tener una banda de rock, ¿no? De tocar algunos covercitos de rock. No teníamos la idea de tocar ska al 100%, ¿no? Entonces, pues, por ahí los covercitos que en ese tiempo estaban de moda, pues, intentábamos, ¿no? Pero no salió, no nos salían, bueno, no me salían las rolitas. Entonces, este, pues, en una tocadita ahí de las underground que hacían aquí en la Meca y en el barrio, este, conocí aquí a Miguel Suárez, este, y, pues, le invité, le dije, oye, pues, tú tocas la guitarra. No tengo quien toque la guitarra aquí, este, pues, en la banda, no, nada más, al inicio nada más era el bajo y la batería y este y otro carnalito, pero que ya no, bueno, que no, no le gustó, este, tocar. Entonces, este, pues, él se integró conmigo, pues, en ese transcurso de los 10 años. Nosotros, este, cuando iniciamos empezamos a tocar algunos covers de ska porque era como lo que le latía más a Julio. Yo en ese momento, pues, andábamos, estábamos más, más, más chavos. Es que somos chavos. Mucho más chavos. Todavía nos vemos jóvenes, ¿no? Éramos delgados y, este... Es delgado. Sí, bueno, tú todavía. Así como él. Y, pues, empezamos a tocar, surgieron nuevas, este, pues, nuevas bandas a la par del ataque que también tocaban, pues, mucho mejor y tenían mejores, este, músicos, mejores elementos. Y nosotros empezamos a hacer algunos covers que, pues, nos gustaban. Y, a la par de eso, empezamos a componer rolas, ¿no? Nosotros aprendimos casi, casi con los cuates, con los compas, con el que te iba diciendo, ah, pues, hazle así, toca así, o, no sé, mira, puedes hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, nunca tuvimos como una formación realmente formal o, o así, de una escuela, nos aventamos así al ruedo a hacer música, ¿no? Sin saber cómo hacer música. Cotorreando. Entonces, pues, ya poco a poco nosotros, en ese afán de hacer música, de querer salir a tocar y de ir a otros lugares, pues, fuimos consolidando el proyecto y fuimos armando rolas propias, ¿no? Exactamente, la idea de hacer las rolas propias era porque también veíamos que aquí en Ameca, pues, nadie se aventaba a eso, a hacer, este, música propia, ¿no? Y entonces empezamos a salir y un carnalito por ahí de una banda, este, el tío Manzónico nos dice un día, ya no toquen covers, este, ya tienen sus rolas propias, aviéntense, este, a tocar hoy, este, sin tocar ningún cover. Porque siempre mezclábamos nuestras propias con los covers, entonces, si nada más tienes seis propias, llega al evento y toca tus canciones originales y eso es lo que quieres hacer. Porque nunca te vas a dar cuenta si lo que hiciste fue el cover que pegó y luego ya tu canción original, ¿no? Entonces, esa fue también como que la idea de empezar a dejar los covers y empezar a hacer nuestro material propio. Fuimos creciendo conforme desarrollamos la música y en ese transcurso también se integraron nuevos elementos. Y, pues, también, ¿no? Poco a poco la exigencia del mismo público, la exigencia de la banda, del tiempo que llevamos, este, pues, nos dio pauta a que también cada uno ya se fuera, pues, metiendo más en la onda de la música, ¿no? Aprender, conocer, saber qué, pues, ya, pues, sí, ¿no? Aprender música como tal. Y también en esa parte, pues, ya teníamos las rolas propias y, pues, dimos el otro paso que fue grabar, ¿no? Grabar el primer disco y también, en este caso, hacerlo con talento local, ¿no? Eso se llama Sumergido. ¡Sácame, perdón! 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 por algunas monedas voy a bañar mis paletas llenas de mis sueños de papel voy a abandonar mis anhelos por un empleo nuevo como el moncarro negro voy a bañar mi libertad todos los días yo siento que pierdo el control sumergido voy a subir nada, no me quieres ir sumergido en todo sumergido en todo tratando de respirar sumergido en todo tratando de respirar sumergido en todo sumergido en todo y todos los días yo siento que pierdo el control sumergido en todo sumergido en todo pero nunca lo van a parar sumergido en todo sumergido en todo sumergido en todo ¡Pero nunca me van a apanar! ¡Sumvergido estoy, sumergido voy, pero nunca me van a apanar! ¡Sumvergido estoy, sumergido voy, pero nunca me van a apanar! ¡Sumvergido estoy, sumergido! ¡Sumvergido estoy, sumergido! ¡Sumvergido estoy, sumergido! ¡Sumvergido estoy, sumergido! No tocamos para cierto público nada más que es el ska, pero pues siempre los toquines pues la banda llega, no, pues no van a tocar tal rolita, no van a... y a lo mejor como dice él no la llevamos preparado, pero pues ahí está este... Pues la echamos, ¿no? Es parte de lo... de por qué tocamos ska, ¿no? Porque la banda, este, pues... pues sentimos que es un género muy... Que conecta. Ajá, que podemos conectar con la gente, que es un género muy unido. Sí, básicamente también yo lo que rescato de esa parte es que cuando estamos arriba y estamos tocando todos, se olvidan los problemas y nos conectamos y eso que es conectar, vibrar y movernos y hacer felices, en este caso haciendo música, tocando música, lo transmitimos, ¿no? Y al momento de transmitirlo, por eso la banda responde como responde, ¿no? Recuerdo, o sea, para mí los diez años o el toquín de los diez años fue de lo mejor, cuando la banda se subía, se aventaba, estaban bailando, fue un... fue total, ¿por qué? Porque al final acabó, dices, va, tocas una rola, dos rolas, se cansan y se van a sentar, ¿no? Pero ahí la banda estuvo desde que iniciamos hasta que acabamos con la última rola resistiendo, aguantando, y que también tuvimos colaboraciones, ¿no? Y que eso es lo que busca el ataque. El ataque no es nada sin el público, sin los amigos músicos, sin las colaboraciones, sin la banda que apoya, que compra, que consume la música, que consume la mercancía oficial. Entonces, lo que nosotros también buscamos de este proyecto del ataque es que si el ataque sale, que podamos salir muchos más músicos, muchos más proyectos, y que, pues, la zona de los volcanes, la música de este lado, sea reconocida porque tiene, pues eso, ¿no? Calidad, profesionalismo, y porque hay mucho talento en la región. ¡Esto es Zombies! ¡Vamos a bailar! ¡Y�! Iba caminando hasta La Tocata, cuando de pronto, ¡Fuera apareció! Era más grande y aterrador y tenía mucha sangre por todo el cuerpo. Toda la gente comenzó a gritar, las ábulas ya se empezaron a azorrar. Era un desastre y toda la ciudad, los hombres llegaron a la ciudad. Y llegaron a la ciudad Causando desorden en todo lugar Y llegaron a la ciudad Causando desorden en todo lugar Un fuerte sangre Arriba las manos saltando Los zombies están por la ciudad Saltando fuerte Sangre Los zombies llegaron Por la ciudad Los zombies llegaron Los zombies llegaron Los zombies llegaron Los zombies llegaron Ser una banda local que ha salido Y que está haciendo eco Y que ya tiene más seguidores Es una gran responsabilidad Y para nosotros es un orgullo Ser de Ameca Meca O ser de la zona de los volcanes Porque tenemos a Amoy que es de Cocotitlán A Iván en este caso que es de Temamatla Su hermano Nox que también es de Temamatla Que somos parte deエ Zoca y que somos Y que somos parte de la zona Volcanes Que tenemos el paisaje hermoso de los volcanes Y que representamos no solamente a Meca Meca Sino toda la zona Y que para nosotros es un compromiso más allá de Bueno, ya nos peleamos y ya vamos a deshacer la banda Creo que nos hemos mantenido y hemos sabido limar las asperezas, arreglar los problemas y creer que este proyecto no es de él, no es de él, es de todos, ¿no? O sea, al final y al cabo la banda o el ataque clandestino es un proyecto, pues en este caso, común. De hecho, exactamente, no es de 1, 2, 3, 4, 5, 9 que somos, más el INGE somos 10, no es de 10 personas, sino es de 50, 100, 500, es de donde vayamos, ¿no? Si vamos a tocar a Tlautla, el ataque clandestino es de Tlautla. Si vamos a tocar a Ozumba, a Valle de Chalco, a Puebla, a Querétaro, porque hemos ido a infinidad de lugares, pues es de todo ese público, ¿no? Y la idea de acá, de que hemos aguantado es porque, pues hay que ser sinceros, ¿no? Algunos ya tienen familia, algunos tienen problemas en casa, a lo mejor tienen fiestas familiares y todo, y siempre dejando, la verdad, pues de ese lado, este, pues dándole mucha importancia al proyecto que es Ataque Clandestino, ¿no? Pues quisiéramos ocupar este espacio para agradecer a todos los que nos han apoyado, ¿no? Desde nuestra propia familia, familiares, hermanos, padres, esposas, esposos, ¡Ah, caray! ¿Qué me hagas? ¿Por qué nos vemos raros? No, este, agradecerles por... Agradecerles por estos 10 años, ¿no? Porque así como para nosotros no es fácil faltar en algún evento o en alguna cuestión familiar, pues tampoco para nuestros familiares ha de ser fácil que no estemos, ¿no? Porque así como para nosotros el ataque es importante, pues nosotros para ellos también somos importantes, ¿no? Y creo yo que el ataque no existiría y no existiría sin todo el apoyo que muchas personas han colocado en el proyecto, sin toda la ayudita, el pagar un boleto, el pagar un cover, el comprar la mercancía, el reproducir las canciones, en estar en los eventos, aunque ya tocamos muy tarde, aunque ya no hay gente y se aguante, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Que nosotros les queremos dar las gracias a todos, ¿no? Quienes ha aportado un granito de arena al proyecto, a la banda, y que nos ha hecho seguir y acá estar resistiendo. Hasta un agua cuando estamos tocando de verdad. Exactamente, una chela, lo que sea es... O un taquito, ¿no? Aquí el ataque no tiene vicios, no fomenta los vicios, pura cultura. Sí, sobre todo porque a veces hay distancias muy largas, ¿no? De que tenemos que ir a tocar a Puebla, hasta el otro lado del Estado de México. Y nos ha pasado, ¿no? De que llegamos y nos atienden súper bien. Ya comieron y esto, a una agüita, a un refresco. Solo simplemente gracias, ¿no? Por todo eso y que esos detallitos son los que nos hacen decir, bueno, ya estoy hasta el gorro, ¿no? Ya estoy cansado, estoy desvelado, mañana tengo que ir a trabajar y tengo que cumplir. Pero pues seguimos al pie, ¿no? Estamos resistiendo y pues yo creo que habrá ataque para unos 20 años más, yo creo. O más. ¡Bailar! Te lo da, el de la esquina lo sabe, si no lo sacas con tú. Te lo da, el de la esquina lo sabe. Puebla aquí, cobre de aquí, cobre de aquí... Y lo sacas con tú, te lo da en la esquina lo sabe. Puebla aquí... ... Suavecito, suavecito, suavecito Su, 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 su Aquí hay muestra de que hace diez años Un aplauso para el Esco, el Cardalito, el Ormiga Que también pero te la está en el destino Su, 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 su Su, 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 su ¡No se escuchan rito! ¡No se escucha el rito, banda! ¡Vamos a bailar! ¡A ver, todos juntos! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Esto se les cae los volcanes! ¡Nos vemos la próxima! ¡A bailar! 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 Por aquí, por aquí, por aquí Gracias, Ataque! Felicidad por estos 10 años! ¡Vamos! ¡Vamos allá de la Juventud! ¡Puro Pichos de la Juventud! ¡Vamos allá de la Juventud! Recuerden, somos el Ataque a la Nezino! Si les gustó, regálenos un like en la página, en Facebook. Nos vemos la próxima, muchas gracias. ¡Estos son los 10 años del ataque clandestino! ¡Tenemos que pelear! ¡Tenemos que luchar! ¡Y por tu manita! ¡Criminales en la calle que te quieran reprimir! ¡Criminales en tu escuela que no te decabezar! ¡Criminales en tu casa y por todo mi lugar! ¡Criminales en el estado que deja que terminar! ¡Ya no hay marcha atrás! ¡Tenemos que pelear! ¡Las palmas arriba, arriba, las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Que se escuche el ritmo! ¡Vamos a bailar! ¡Que se escuche el rito de la bala que viene a escuchar a la placa clandestino! ¡Son criminales en el cielo al caminar! ¡Son criminales en el cielo al caminar! ¡Son criminales en el cielo al caminar! ¡¿Cuántos te van a tapar?! ¡Son criminales en el cielo al pasar! ¡Son criminales en el cielo al parqueers en el cielo al caminar! ¡No tengo que ir! ¡Notes lo que socorro! ¡Son criminales en el cielo! ¡Son criminales en el cielo! ¡Son criminales en el cielo al final! Gracias.